Ya fueron identificados los cuerpos de los oxizos, respondían a los nombres de Juan Carlos Álvarez de Valencia de 43 años y Alan Galeana Álvarez de 28, a decir de un familiar como que declaró como testigo de identidad hacen mención que dichos sujetos se dedicaban en vida al narcomenudeo que inclusive uno de ellos estuvo 6 meses en la penitenciaria por delitos contra la salud ¿El hijo o el padre? El mayor, el tío ¿Cuál era la relación entre ellos? Era tío y sobrino, familiares ¿Cuál edad tenía el menor? El menor, 28 años y el mayor, 43 ¿El vehículo era de su propiedad? Era propiedad del más joven, sí, por eso no tenía reporte de robo ¿Desaparecen ellos? ¿Cuál es el reporte que tienes ahorita? La familia hace mención que si tenían, desde la mañana de ese día no aparecían si tenían aproximadamente 24 horas, hasta que fueron a identificar los cuerpos ¿Los habían reportado ya? No, no los habían reportado, nomás no los habían localizado ¿Se sabe qué tipo de droga? No comentan, no mencionan eso, dice que se dedicaban a actividades ilícitas pero no especifican qué tipo de droga movían ¿Algo que conocían directamente, bueno usted lo menciona ahorita, familiares de ellos? ¿Era conocida su actividad dentro del chico? Sí, sí, dice que ellos movían droga en la zona norte de aquí de la ciudad de Tijuana ¿Tenían? Sí, uno de ellos, el mayor ¿Por qué? Estuvo seis meses por delitos contra la salud ¿Tenían alguna actividad lícita? Lícita, mencionan que se dedicaban a la compraventa de vehículos Siendo aproximadamente las 7.20 de la mañana Se reportó el homicidio de una persona Sí, mismo que fue localizado en el libramiento Rosas Magallón A la altura de la Colonia La Esperanza Se trata de un individuo del sexo masculino de 30 a 35 años aproximadamente El cual presentaba como lesión un surco incompleto Fue estrangulado, así como una herida por traumatismo en la región cefálica El individuo estaba semidesnudo Vestía únicamente un calzón tipo bóxer y unos calcetines Sí, estaba todo tatuado del cuerpo y rapado de la cabeza El segundo de los eventos se registró a las 11 de la mañana En el ejido Francisco Villa, detrás del fraccionamiento Barcelona Se localizó en un camino vecinal el cuerpo de un individuo carbonizado Sí, en un 80% de su cuerpo No se le apreciaron huellas de violencia por el estado de incinerado del cuerpo Se localizó, estaba atado de pies y manos Y traía enrollado alambre precocido Hasta el momento no se ha identificado Se trata de narcomenudeos Y cuando las familias van y solicitan la evolución de los cuerpos Externan eso, que las víctimas se dedicaban al narcomenudeo Hasta el día de hoy con el de la mañana van 107 y 19 en el mes local de marzo Muchos gobiernos nos hemos pasado la vida haciendo caravana con sombrero ajeno Es decir, muchos gobiernos nos hemos pasado vanagloriándonos de logros que no nos pertenecen Perdón, esto no debe ser así Obras como el Corredor Palaco, el Boulevard Costero o la moderna Garita El Chaparral Son hechas con su dinero El día que un gobernante haga un puente con la lana de su bolsa Entonces sí, háganle un monumento Abra sus ojos Todos los gobiernos existimos para usted Gobierno del Estado de Baja California